Son tantas cosas que te quisiera decir Deseo amarte tanto, pero es mejor que te diga adiós No es que no tenga ganas de estar junto a ti Pero prefiero partir, no quiero hacerte sufrir Eres tan dulce, tu amor es pura verdad Yo soy pasión e instinto, vivo el momento y mi libertad Y aunque quisiera amarte a una eternidad Yo no te quiero engañar, escucha bien lo que te digo No te enamores de mí, no te enamores Esta pasión que sentimos es solo por esta noche No te enamores de mí, no te enamores Por el cariño que siento por ti Y con las ganas, mejor no decir Tal vez más tarde, más hoy yo te pido No te enamores No te enamores Ya con el tiempo, sé que podrás entender Que la pasión del cuerpo es muy diferente a la del corazón Pero esta noche Vivamos esta ilusión Esta locura de amor Aunque mañana yo te pida que No te enamores No te enamores No te enamores de mí, no te enamores Esta pasión que sentimos es solo por esta noche No te enamores de mí, no te enamores Por el cariño que siento por ti Porque yo no quiero hacerte sufrir Aunque me duele en el alma te pido No te enamores Si señor No te enamores No te enamores No te enamores de mí, no te enamores Te lo pido yo que no te enamores Porque no quiero, no quiero causarte dolores No te enamores de mí, no te enamores Son tantas las ganas que tengo de amarte Pero no puedo, no quiero engañarte No te enamores de mí, no te enamores Eres tan dulce y tan bella Tu amor es simple verdad y pureza No te enamores de mí, no te enamores No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, 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 no te enamores No te enamores de mi No te enamores de mi No te enamores